Hoy es el último viernes de este mes de marzo, 27 de marzo. Es un día en el que habrá concentraciones, hombre, un tanto sui generis, para recordar que todavía hay muchos presos vascos que están no solamente dispersados, sino también alejados de nuestro país. Y además que hay presos mayores de 65 o mayores de 70 años, y hay presos también enfermos, y siguen en la cárcel, en diferentes cárceles. José Vazcárraga es portavoz de la red Ciudadana Sare. José Vazcárraga, Caixo Eguerdión. Hola, Eguerdión. ¿Cómo está este panorama a día de hoy y en plena crisis del coronavirus? Pues yo diría que está igual que estaba antes de esta pandemia, pero incluso agravado por la situación que provoca la pandemia dentro de un recito cerrado como es una prisión. Yo ayer leía, escuchaba a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Bachelet, en la que se dirigía a los gobiernos y a los estados, pidiéndoles que pongan en libertad a aquellos presos, o que bien tienen enfermedades graves, o que bien llevan muchos años ya de condena, porque sin duda las precauciones que podemos tomar, quienes podemos estar en libertad en estos momentos, en relación, por ejemplo, a la distancia entre unos y otros, eso es imposible de mantener dentro de una prisión. Y si esto se ceba dentro de una prisión, esta pandemia, en personas que ya están al límite un poco de sus fuerzas, sobre todo los presos gravemente enfermos, pues lo que hemos hecho es exigir al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, a través de un escrito que enviamos hace un par de días, que por favor tenga muy en cuenta esta situación y que no conviertan las prisiones en un nuevo cementerio. Además, en las prisiones y en lo que a presos vascos respecta, hay bastantes que tienen 65 o 70 años o más de 70 años, es decir, es gente mayor y algunos enfermos irreversibles. Sí, hay unos 19 presos con enfermedades graves incurables y luego hay un número importante de presos y presas con una edad muy alta, mayores de 60, de 60 y más de 70, habrá cerca de 30 presos y presas y estos presos y presas con estas edades pues llevan ya, en algunos casos, casi tres décadas de privación de libertad, que en situaciones de cierta normalidad en lo que es el régimen penitenciario o la normativa penitenciaria deberían ser personas a las cuales si les hubiera aplicado ya el tercer grado penitenciario pudieran estar ya en libertad en sus casas, cosa que, dado el régimen de seleccionalidad que se les aplica, no es posible. Por lo tanto, estamos ante una situación que, ojalá me equivoque, pero yo me preocupa mucho que esta pandemia pueda acercarse fundamentalmente en este tipo de personas también. Porque cuando se habla por parte del gobierno y de los expertos, se habla de grupos de riesgo, normalmente se refieren a personas de edad avanzada, a personas que están en las residencias, a personas que tienen una patología clínica ya delicada, pero yo no voy a hablar a nadie, a nadie de nosotros que lo estamos haciendo, de ese otro tipo de personas que no están en residencias, sino que están dentro de la prisión y en situaciones, sin duda, muchísimo peores que lo que es estar en una residencia de ancianos. Con lo cual, nosotros hemos pedido y seguiremos insistiendo a las autoridades penitenciarias que este tipo de situaciones, que lo tengan en cuenta, que si quieren que no escuchen a la red ciudadana Sare, que somos una red muy sencilla, muy humilde, pero que atiendan, que escuchen a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, qué es lo que les está pidiendo. Además, hemos visto que estos días ha muerto una mujer presa, no era del colectivo de presos vascos, pero da igual, una mujer presa en la cárcel de Estremera y que ha muerto víctima del COVID-16. Sí, sin duda. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué hace una anciana de 78 años en una prisión, ¿verdad? Qué hace a estas lecturas en una prisión alguien que debería estar en algún tipo de presión atenuada en sus domicilios o en algún otro centro, ¿no? Claro, yo cuando me refiero a esta situación de peligro de la pandemia en las cárceles no me refiero exclusivamente a los presos y presas vascos de tipología política, ¿no? Me estoy refiriendo al conjunto de presos y presas. Lo que ocurre es que en el caso de los presos y presas de los cuales hablamos nosotros es fundamentalmente un colectivo, además, a los cuales se les aplica un régimen de excepcionalidad diferente al resto de los reclusos. Pero es igual, yo me refiero al conjunto también, ¿no? Y ese ejemplo que usted pone de esta señora de 78 años muerta en prisión pues tiene que hacer recapacitar, ¿no? No tiene sentido que haya personas de estas edades dentro de recintos penitenciarios. Es una cuestión de criterios humanitarios, evidentemente. Además, claro, hasta ahora, según los casos, había dificultades o incluso imposibilidad de mostrar adhesión y solidaridad para con los presos vascos, ya sea en una manifestación, en una encartelada o en una visita, es que ahora es imposible. No tienen ni visitas ni tampoco tienen actos que, de alguna manera, denuncien la vulneración de derechos que están sufriendo. Bueno, hay dos cosas. Nosotros, entre otras de las cosas que hemos pedido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es que cuando se han cortado el régimen de visitas al conjunto de los presos y presas y, por lo tanto, también a este tipo de presos, bueno, que eso se compense de alguna forma y qué mejor forma de compensar que, en vez de hacer las llamadas habituales telefónicas, puedan hacerlo a través de llamadas, de videoconferencias, puedan verlos, sus familiares, que los puedan ver a través, que no cuesta tanto. Yo hoy leía que Instituciones Penitenciarias ha adquirido 200 móviles para repartir por las cárceles, pero, bueno, ¿qué son 200 móviles para una población recurso de 40.000 hombres y mujeres privados de libertad? Yo creo que se tienen que tomar mucho más en serio estas cosas. Y luego, por otro lado, en el caso de los presos y presas vascos, tienen que tener muy en cuenta que no están solos, que tienen detrás una parte importante de la sociedad vasca que no les va a dejar solos en este aspecto. Y ellos saben que desde la red Ciudad Nasare estamos trabajando en aras de buscar una solución definitiva a esta situación. Hoy mismo viernes, la red Ciudad Nasare, junto con Echerat, a través de las redes sociales, ha lanzado toda una campaña para que participen a través de las redes sociales de los familiares y otro tipo de personas y que den con su testimonio prueba de ese apoyo a los presos, a las presas, pero sobre todo al colectivo familiar que sin duda está sufriendo mucho este tipo de situaciones. Muy bien, José Vazcárraga, le damos las gracias por haber atendido una vez más a esta sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, portavoz de la red Ciudadana, Sare, en apoyo a los presos vascos. Es que ricasco. Bye, es que ricasco.